con su vida. ¿Y qué pasó en medio del mensaje de hoy del presidente Martín Vizcarra? Hizo un anuncio referido a un nuevo bono de 760 soles para un millón de familias que están en las zonas rurales. Este va a ser dado en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus. Más de un millón de hogares de zonas rurales de nuestro país serán atendidas, dijo el presidente de la República, Martín Vizcarra, y esta será la forma como se realizará el subsidio. En este caso va a ser solamente en una armada, 760 soles de bono para más de un millón de hogares rurales. Mañana será aprobado en Consejo de Ministros. Este abono para las zonas rurales será un punto clave este viernes en la reunión del Consejo de Ministros. La TINA recogió testimonios de diversos agricultores quienes vienen padeciendo por la crisis generada por el coronavirus, debido a que no encuentran cómo sacar sus productos y los precios de venta son bajos. Pero ahorita tenemos dificultades en poder mandar el producto. Esa es la dificultad. ¿Qué le podría pedir a usted a las autoridades? Bueno, que no apoyen en la agricultura más que todo, porque ahorita estamos de verdad así como vamos, cuántos vamos a perder nosotros aquí en la agricultura. Por otro lado, la cartera de economía dio a conocer los instrumentos adoptados por el país para financiar el plan de 12 puntos del PBI para la reactivación económica luego de que pase la crisis del coronavirus. Salimos en una emisión de 3 mil millones de dólares para darle liquidez al financiamiento del plan. Todavía no se cierra la transacción, pero la gran demanda por nuestros bonos va a determinar que los emitamos a las tasas más bajas históricas. Esto en realidad es un espaldarazo para el Perú, refleja la confianza que tiene el mercado internacional en la solidez de nuestra economía. La operación, que ya en unas horas daremos resultados, ha sido un éxito. Muchísimas gracias.